Licenciada Catalina Sarbelia Portillo Navarro, Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo. Bienvenida a esta reunión junto con sus colaboradores. No elaboramos un documento para dar una lectura expresa. Vamos a expresar, ahora sí, lo que consideramos significa una comparecencia de esta naturaleza donde estará la Secretaria del Trabajo informando y ampliando la información de la glosa del informe. Todos sabemos, todos los mexicanos, todos los quintanarroenses, todos los trabajadores sabemos que estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Estamos viviendo tiempos de crisis que no se habían vivido ni siquiera antes, durante y después de la Revolución Mexicana. Estamos viviendo una crisis que no se había vivido ni siquiera en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que se dio de 1914 a 1918. Estamos viviendo una crisis que ni siquiera, no sabemos si todos tenemos idea de ello, se asemeja a la gran crisis que se dio de 1929 y 1933, donde la planta productiva mundial se paralizó y tuvo que cambiarse un modelo económico que duró por muchos años, que se llamó el modelo del estado del bienestar. Estamos viviendo una crisis que, inclusive, me atrevo a decir, alcanza mayores daños que los provocados en la Segunda Guerra Mundial, que se dio de 1939 a 1945. Cuando se crea, después de la Liga de las Naciones de 1918, la Organización de las Naciones Unidas, que se genera para tratar de evitar nuevas guerras, nuevos flagelos para la humanidad. Pues hoy estamos viviendo, efectivamente, una crisis múltiple, una crisis climática con todas sus consecuencias, que aquí en Quintana Roo las estamos padeciendo de manera muy clara. Primero sequía, luego incendios, luego huracanes, que también traen un daño a los quintanarroenses. Luego, la crisis económica, que en realidad, yo insisto, pocos se atreven a decir que el decrecimiento económico que se dará en nuestro país estará alrededor del 10, 12, inclusive, hay quienes dicen del 15 por ciento. Decrecimiento, no crecimiento, sino decrecimiento, lo que impactará fundamentalmente, pues, entre los trabajadores, entre el pueblo llano. Entre los que viven en el sótano, en el piso, en la clase media baja, en la clase media media, y en la clase inclusive media alta. Inclusive, me atrevo a decirlo, el capital productivo está en riesgo, porque quien comanda la economía mundial, y México no es la excepción, es el capital especulativo financiero, el capital exportador, que también ha saqueado, ¿verdad?, los recursos naturales, y ha destruido los órganos de resistencia de la clase trabajadora. Sean ejidos, sean sindicatos, sean colonias, sean órganos, donde la sociedad se reúne para deliberar, analizar, discutir y acordar cómo defender sus derechos. Entonces, de la mayor importancia que esté con nosotros, la Secretaría del Trabajo, para que nos dé su cosmovisión, nos contextualice, qué ha hecho el gobierno del Estado para atenuar esta enorme crisis, que aún no toca fondo, aún no toca fondo. Entonces, yo sí espero, ¿verdad?, que nos vamos a conducir, sin duda alguna, con mucho respeto, sí vamos a decir lo que pensamos, de lo que estamos viviendo, sí vamos a sugerir alternativas, pero yo pienso que contamos con una secretaria que también es sensible a la conflictiva social, laboral, económico, social, de los derechos de los trabajadores, ¿verdad?, de los sindicalizados y no sindicalizados. Este sería mi mensaje inicial y, diputada secretaria, le suplicaría que continúe con el siguiente punto del orden.